El balance en materia de movilidad en Cali durante este fin de semana de toque de queda resultó positivo, ya que a pesar de que se presentaron varios siniestros viales, no hubo víctimas mortales que lamentar. Con Beneplácito podemos reportar que durante estos tres días no ocurrieron siniestros fatales. Tuvimos 28 casos reportados al Centro de Gestión de Agentes de Tránsito a través de nuestra línea 127. De esos 28 casos, 15 de ellos terminaron en lesiones. Razón por la cual la Secretaría de Movilidad hace un llamado a la ciudadanía para que se acaten las directrices impartidas por la Autoridad de Tránsito. Pasan a ocupar unidades de cuidados intensivos en algunos de esos casos que podrían ser utilizadas en estos momentos para atender esta emergencia sanitaria que es la prioridad que tenemos. El llamado también es para la ciudadanía que respete las normas de tránsito y acate las restricciones vigentes, pues durante el fin de semana fueron sancionados más de 800 conductores e inmovilizados 117 vehículos. Tuvimos agentes de tránsito acompañando todo lo relacionado con las estrategias de educación y de pedagogía relacionadas con el COVID, la emergencia sanitaria. El Cuerpo de Agentes de Tránsito de Cali seguirá intensificando los controles en las vías de la ciudad para garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas.